Sos tu canal, Noticias de Última Hora, 24 horas de información. Hola amigos patriotas y amigas del canal Noticias de Última Hora, bienvenidos a nuestros titulares para hoy, con noticias de Venezuela, noticias de Colombia, noticias del expresidente Donald, noticias del mundo, para que ustedes se informen de lo que está sucediendo ahora. Información urgente en Noticias de Última Hora. Hay expectativa mundial por lo que será la presentación del magnate en su aparición pública en la CEPAC. Los azules temen por sus palabras y desafíos para el 2024. Demócratas se burlan de Dios y dicen que él no es preocupante para el Congreso de los Estados Unidos. Embajador de la Unión Europea se quita la careta y se declara seguidor y comunista en Cuba. Piden su destitución y preparan nuevas sanciones contra la dictadura chavista desde la Unión Europea. Comienza la disputa en los estrados judiciales internacionales del Ezequivo Guyanés en La Haya. Sorpresa del gobierno Biden para las dictaduras de Venezuela y Cuba. Declaraciones del Ñoño Elías salpican a Juan Manuel Santos y deratan su campaña como corrupta. La extraña desaparición de una colombiana que iba rumbo a Londres desde España tiene en vilo a su familia. Reversaron la multa en contra del senador Gustavo Petro por bajar los peajes en Transmilenio Bogotá. Agradecemos inmensamente su audiencia y su apoyo con este trabajo informativo. Y los invitamos al desarrollo de las noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora. Aquí está el desarrollo de todas las informaciones. Bienvenidos, recuerde darle like al video. Mucha atención a todos los seguidores patriotas del expresidente Donald. Como ustedes ya lo saben, este fin de semana se viene realizando lo que es la conferencia de la CEPAC y que se va a enfocar fuertemente en lo que es la integridad de lo que pasó en el 3N. Y es la llamada conferencia de acción política conservadora y se está llevando a cabo del 25 al 28 de febrero. El último día, es decir, este domingo, es cuando el magnate haga su presentación al público. Y la expectativa con el público de lo que será su estrategia para ganar las elecciones del 2022 con el Partido Republicano y su visión de lo que serán las futuras elecciones para el 2024. El primer discurso ya fue hecho por el colaborador de Fox News. Hablamos de Deiroy Murdo, quien dijo que lo que pasó en el 3N fue realmente una pesadilla para los estadounidenses. Y atención amigos, por lo que les vamos a contar. Lo que le está transmitiendo el general Flynn a Donald como puntos importantes de su alocución y que por supuesto no deberá de omitir en pleno escenario de la CEPAC. Lo vamos a decir así, teniendo en cuenta las políticas de la plataforma. El general le pide de que hable con lo que pasó en el 3N y que si no lo hace es probable que nunca haya otra elección libre en Estados Unidos. Y también le pide la unión de todos los republicanos con Donald para que apoyen al expresidente en su sueño de ver grande nuevamente a los Estados Unidos. El titán será quien cierre el evento de la CEPAC y será el primer discurso público después de haber dejado su cargo como el presidente de los Estados Unidos y después de ser absuelto en su segundo juicio político en el Senado norteamericano. Ha sido tanta la influencia política del expresidente Donald que en las últimas horas se ha conocido que el senador Ted Wood se prepara para la creación de una comisión llamada la 1776 que da paso a la firma ejecutiva de lo que es el proyecto de la educación patriótica y que en efecto ya estaba creada por el magnate y que el presidente Biden en su afán de eliminar todo lo de su predecesor la sacó del camino. Y ahora se prepara la introducción de esta propuesta para convertirla en ley en esta legislatura. Los medios grandes no la ven con buenos ojos y la tildan de racista, por lo que el senador dijo enfáticamente que Norteamérica siempre ha tenido una visión literaria y libertaria y por eso muchos analistas en estos momentos advierten sobre las sombras del comunismo que se quiere instalar en Norteamérica. Esa libertad que por más de 200 años han disfrutado los norteamericanos, pero que hasta el momento muchos están escépticos de la situación. Incluso los mismos azules están viendo que esto se está saliendo de control a la luz de las narices de los norteamericanos como un estado que va en la vía del totalitarismo. Naomi Wolf, escritora estadounidense y quien fue ex asesora de Bill Clinton, lo dijo en Estados Unidos, que va rumbo al comunismo e hizo hincapié en que esto no es diferencia de políticas, sino la manera de proceder del mismo gobierno hacia su gente y las restricciones impuestas por la pandemia, que ella ha tuiteado que nunca hubiera apoyado a Biden si hubiera sabido lo que iba a pasar con el confinamiento. Y lo peor no ha llegado, dice la escritora. En su libro habla de los pasos tiranos que quiere acabar con la democracia en Estados Unidos y asegura que el país está en la undécima fase de que Estados Unidos termine con el estado de derecho, entre un fascismo total, entre las que se encuentran, la creación de un enemigo temible interno o externo para convencer a la gente de que Estados Unidos está bajo advertencia y que sea la opción de limitar las libertades de la gente para que se sientan seguros. Otro de los pasos de los que habla Naomi es crear un sistema de encarcelamiento judicial para los malhechores, para que persigan a los malos y la gente se sienta segura. Esto es otro de los pasos en los que habla en su libro. ¿Comprendes la magnitud de lo que se viene en esto, que es el control total de la humanidad? Además, ella habla de la creación, de lo que se conocen como los grupos de milicias o paramilitares para que intimiden a la población. A esto se le suma la creación de grupos de denuncias internas para que se denuncien entre ellos mismos. También infiltrar las organizaciones ciudadanas. Y ojo a lo siguiente, a lo que dice la escritora, la detención de líderes con opiniones diferentes a las del estado o al partido político de turno. Dice la escritora que después de que estas fases se den en Estados Unidos, y después de que las personas estén en esta lista, es imposible salir de ella y dentro de los puntos posibles. Ella describe en su libro que es posible que dentro de estos pasos al totalitarismo en la nación, se llegue el ataque a figuras que no cooperan como los estudiantes, los académicos y los docentes, porque en opinión de la escritora, estos personajes son combustible para todo tipo de movimientos, y se vendría el control de los medios de comunicación para dividir a la opinión pública. Y que los ciudadanos renuncien a que el gobierno tenga que rendir cuentas al público. Y la última etapa, dice ella, es el estado de derecho. Y que ya viene sucediendo en varios países del mundo y que son tendencias comunistas dentro de las creaciones, están los grupos que pretendan crear pánico. Y allí, en Estados Unidos, están los Black Lives Matter, o los conocidos como Antifa, que muchos de ustedes bien saben hasta dónde son capaces de llegar y su ligadura con el gobierno actual de Biden. Es así, amigos, que actualmente Donald se convierte en un enemigo principal político interno del gobierno, y ya están los grupos creados para sacar al pueblo. Todo esto ya está fuera del alcance de las autoridades. Sin embargo, uno de los problemas que hay en el nuevo gobierno es el tema de la cancelación. El nombre que le dio el New York Times por el tema de la diferencia de los pensamientos en Estados Unidos y la persecución, por denuncias basadas en realidades y contenidos prometedores que involucran a personajes de la vida nacional. Y allí comenzaron a tomar conciencia los estadounidenses de lo que se vienen presentando con la administración actual y su ideología marxista. Y el próximo paso, amparado en la realidad de la pandemia, iría directo a la destrucción del Estado de Derecho y de nuestras libertades. De hecho, el poder judicial ha dejado de ser independiente y se ha dejado corroer, según la escritora del partido de turno. Y se ha distorsionado tanto que la escritora ha manifestado que está en contra de los demócratas en cuanto a sus políticas y la polarización en Estados Unidos y de la izquierda en el país. Y esto le hará tomar conciencia a los azules y a los conservadores. Esto será contraproducente para el gobierno de Biden y su pandilla, con su sistema totalitario, que sin saberlo y sin darse cuenta a los Estados Unidos, estamos en un paso de entrar en ese paso de extrema izquierda a un paso totalitario, dice la escritora Naomi Wolf. Y por eso, señoras y señores, el titán está con toda la voluntad de rescatar el país del abismo al cual se está viendo abocado. Y por eso necesita restablecer sus cuentas en las diferentes redes sociales para estar en contacto con sus seguidores. Y espera la respuesta de Facebook en Instagram en los próximos 90 días. También el proyecto de la creación de su propia red social, aunque ya está muy tarde para hacerlo. Y es por eso que Donald vuelve al rol político. Sebastián Gorka, quien fue ex asesor político de Donald, dice que el expresidente es el personaje más popular y nadie genera más interés que él antes de tiempo. Y necesita que esa fuerza se difunda a muchas más personas en el mundo. Ignoran la verdad de lo que está significando Donald en el país norteamericano. Por eso las noticias son maquilladas por la izquierda y se espera que la presentación del magnate marque un inicio de lo que será la recuperación de la democracia en el país norteamericano y en el pensamiento de los americanos para que se convierta en una opción por un mundo libre. Entretanto, amigos, en el Congreso de los Estados Unidos no hay temor de Dios, así lo dice el demócata Nadler. Y el día jueves el representante Greg Stouff declaró en la Cámara de Representantes sobre la voluntad de Dios y una nación en rebelión en contra de él diciendo lo siguiente. Atención al dato. Greg Stouff repitió. Voy a repetir esa línea de nuevo. Siempre que las leyes de una nación ya no reflejan las normas de Dios, esa nación se revela en contra de él y inevitablemente cargará con las consecuencias. Y creo que hoy estamos viendo las consecuencias de rechazar a Dios en nuestro país y este proyecto de ley habla directamente en contra de lo que se establece en las escrituras. En ese momento, fue entonces cuando el líder demócrata Jerry Nadler intervino en la sesión de la Cámara y dijo lo siguiente. Señor Stouff, cuando cualquier tradición religiosa lo atribuye a la voluntad de Dios no tiene nada que ver con este Congreso. Todo este debate, muchísima atención mis amigos, se presentó cuando se discutía la ley de igualdad. Allí los republicanos acusaron a los azules de hacer caso omiso a los valores bíblicos y en un comentario del parlamentario Nadler confirmó esta teoría diciendo lo siguiente. Parte del debate sobre la medida giró en torno a las cuestiones de secto y género y el representante Greg Stouff molestó a los demócratas cuando confirmó que Dios hace que los niños y las niñas sean únicos. Cuando hombres o mujeres afirman de poder elegir su propia identidad, están haciendo una declaración de que Dios no sabía lo que estaba haciendo cuando creó, dijo el congresista. Estamos viendo las consecuencias de rechazar a Dios aquí en nuestro país. Lo que cualquier tradición religiosa describe como la voluntad de Dios no es asunto de este Congreso, admitió. Pero muchísima atención. Esta es una muy buena noticia para los patriotas. El juez del condado de Maricopa ha dictaminado que las citaciones del Senado en Arizona exigen boletas del 2020 y máquinas para auditoría que ya son válidas. En el fallo, el juez escribió que el tribunal determina que las situaciones son legales y ejecutables. Esto dijo el juez. No hay duda de que los senadores tienen el poder de emitir situaciones legislativas. Las citaciones cumplen con los requisitos estatutarios para las citaciones legislativas. Y el Senado también tiene un amplio poder constitucional para supervisar este tema. Continúa el fallo. La legislatura de Arizona tiene claramente el poder de investigar y examinar los asuntos de forma electoral. En consecuencia, los senadores tienen el poder de citar material como parte de una investigación sobre las medidas de esta reforma como tal. Las citaciones tienen un propósito legislativo adecuado y las citaciones tampoco saltan los principios de separación de poderes. El juez agregó que la producción de los materiales citados no saltaría las leyes de la confidencialidad. De otra parte, en noticias de Venezuela, hoy muchísima tensión. Comienza la presión del Partido Demócrata al presidente Joe Biden para que sea duro con la isla de Cuba y con Venezuela, además con los países comunistas de la región, para tratar de montar cortinas de humo a lo que verdaderamente se quiere imponer en Norteamérica. Y escuchen bien, porque el Congreso Republicano ya lo tiene encima al presidente Biden y le piden que sea más fuerte en contra de las dictaduras de la región. Los representantes Mark Green por Tennessee, María Elvira Salazar de Florida y August Plouffer de Texas instaron al nuevo presidente a ejercer presión adicional sobre La Habana y Venezuela. Argumentan que los abusos de los derechos humanos del régimen cubano y su apoyo al terrorismo y a la dictadura en Venezuela no pueden pasarse por alto. Me sugieren los congresistas al presidente Biden las proporciones que representan estos gobiernos, en especial el cubano para la estabilidad en la región. Dicen que el régimen castrista tendrá éxito si regresa a las políticas de apaciguamiento fallidas del presidente Obama en su antiguo mandato y en el discurso republicano. También le dicen al presidente que interrumpir el flujo de dinero a Cuba será fundamental para liberar al pueblo cubano. Ahora más que nunca es fundamental que Estados Unidos tome las medidas necesarias para restringir el flujo de dólares estadounidenses a las Fuerzas Armadas Cubanas, se lee en el documento que emite el primer informe. Más noticias de Venezuela hoy. Muchísima atención, la Unión Europea no descartó imponer nuevas medidas contra el régimen de Nicolás Maduro tras la expulsión de su embajador ante Venezuela. El bloque de países y sus estados miembros se reservan el derecho a considerarlo, dijo al respecto la portavoz del Servicio Europeo de Acción Interior, Návila Masrali. La tensión entre la Unión Europea y Venezuela aumentó el lunes cuando el bloque supranacional aprobó las nuevas sanciones en contra de 19 funcionarios de alto cargo en el régimen, dando un paso más a un rechazo mostrado hasta ahora contra las elecciones del 6 de diciembre y la constitución de la nueva Asamblea Nacional Chavistas, que en especial Bruselas no le ve el visto bueno. Y no reconoce al considerar que estos comicios no cumplieron con los estándares democráticos en el país. La lista de funcionarios que fueron sancionados por la entidad incluye a magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, a los máximos dirigentes del Consejo Nacional Electoral y Diputados de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional controlados por la dictadura. Y atención amigos, porque los congresistas republicanos le piden a la administración de Biden que mantenga las sanciones que responsabilicen al régimen por abusos de derechos humanos y apoyo al terrorismo global en Venezuela. Estados Unidos siempre debe estar del lado de la libertad y la democracia y no debe tener consentimientos con gobiernos totalitarios que ponen en tela de juicio a los latinos y cubanos que huyeron del comunismo y por esto es la razón fundamental y de peso de pedir más sanciones para los gobiernos dictatoriales. De otra parte, están pidiendo la destitución de un funcionario de la Unión Europea que en las últimas horas dejó entrever su gustito como seguidor de la dictadura castrista en Cuba. Allí, en la Unión Europea, no cayó nada bien esta noticia de que La Habana no es dictatorial y, por supuesto, le llevieron los cuestionamientos desde Europa para el funcionario entre los que piden su destitución. Está la diplomática checa Dikta Charanzova, que funge como vicepresidente del Parlamento de Europa y pidió el cese de las funciones al embajador y al funcionario, que fue explícita diciendo que la presencia de Navarro en la isla es una muestra de los problemas del enfoque de la política del bloque europeo hacia La Habana, lo que ha dado una cabida a la moción de censura contra Navarro por su apoyo a la dictadura castrista, luego de haber firmado una carta al presidente de los Estados Unidos pidiéndole el fin del embargo impuesto por el país norteamericano. Ya son varios diputados del Partido Popular Español y Europeo que han criticado la posición del funcionario y califican las palabras de erradas y equivocadas. Y en la misiva que le fue enviada al secretario Borrell por los diputados ofendidos, dicen que Navarro tomó una posición política a favor del régimen que no respeta ni defiende los derechos humanos ni la pluralidad democrática y esto es calificado como un acto de agravio en contra de las políticas de la Unión Europea. Y de otro lado de la información en Venezuela, muchísima atención, porque el Tribunal de la Haya ha comenzado a deliberar el futuro del desequivo guyanés, así haya abandonado la dictadura de Nicolás, la defensa de los derechos de los venezolanos sobre este importante territorio en disputa. Señoras y señores, este viernes la Corte Penal Internacional celebró una primera audiencia sobre esta disputa que se cierne en la región del desequivo entre Guyana y Venezuela. Esta disputa que no es nueva y lleva 180 años entre estas dos naciones, pero en las últimas semanas se ha revivado el conflicto. Ya como ustedes lo saben, esta área es rica en recursos naturales, minerales y sobre todo petrolíferos. Una dura disputa fue la reciente en el 2015 al ser encontrada fuerte material petrolero bajo las aguas de esta zona en disputa entre estas dos naciones, que se convierte en el punto de encuentro entre el gobierno y las demás fuerzas vivas del país. Allí converge el amor por el desequivo. El pueblo no acepta la decisión de la CIJ, quien se declaró competente para dar decisiones sobre el caso del desequivo. Es así como Guyana demandó a Venezuela, siendo aceptada la demanda por la entidad internacional, y también aceptaron el aplazamiento pedido por el régimen hasta el 26 de febrero para dirigir el caso. Allí incluso el dictador ha tomado decisiones militares para hacer sentir su presencia en la zona, pero sí abandona la defensa de los derechos humanos en las instancias internacionales, desconociendo la competencia de la CIJ. La controversia y la disputa fronteriza llegó a la Corte Internacional por decisión del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Esta entidad habría fungido como mediadora entre Venezuela y Guyana durante 28 años. La intervención se enmarca en lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra. Este tratado, firmado en 1996 por las dos partes, propone mecanismos para resolver el conflicto limítrofe de la nación en estas fronteras. Como dato adicional de la Guardia Costera de los Estados Unidos y la Fuerza de la Defensa Guyana, realizaron maniobras en la costa de Guyana para contrarrestar las actividades ilegales. Entre las actividades que buscan frenar son las relacionadas al narcotráfico que sale desde Venezuela. El presidente de Guyana llamó a la solidaridad regional e internacional en contra de los actos de Venezuela que violan el derecho internacional y constituyen una nulidad legal. Allí dijo que alertaron a la comunidad internacional y al caricón del peligro para la paz y la seguridad internacional que está siendo amenazada por el decreto de Venezuela. Mientras tanto, Michael Kozak, secretario adjunto del Departamento de Estado, tuiteó hace pocos días que apoya la decisión de la Corte Internacional con jurisdicción en el tema de la frontera territorial entre Guyana y Venezuela, el cual es el camino legal y pacífico a seguir. De otras partes, amigos, muchísima atención a la siguiente información en Noticias de Última Hora. Se ha producido un revolcón político en Colombia debido a las declaraciones del ñoño Elías que dejan entredicho que sí hubo presuntamente dineros corruptos en la reelección de Juan Manuel Santos y que habría revelado que la firma Odebrecht le habría dado plata a Juan Manuel Santos para la realización del plebiscito. Allí hay otros funcionarios implicados en las declaraciones del ñoño Elías, como Luis Fernando Andrade de la Agencia Nacional de Infraestructura, las exministras Cecilia Andrade y Gina Parodi, con sus puestas participaciones en el escándalo Odebrecht para financiar la segunda campaña presidencial de Juan Manuel Santos, el ñoño Elías, y cuestionó en el diario Semana a varios miembros del gabinete Santos y dijo que estas advertencias no van acorde con el Nobel de la Paz por el cual yo voté porque creía en la paz de Colombia, cuestionó el ex senador, mientras aseguró que en su más de una década en el Congreso acompañó a Santos Calderón en su gobierno. Esta semana, el abogado de Juan Manuel Santos aseguró a la emisora Plurradio que Juan Manuel Santos sí se reunió efectivamente con el Euberto Martorelli, exdirector de Odebrecht en Colombia, para tratar inauguraciones de obras y temas institucionales, pero según Portela, nunca se trataron temas de campañas presidenciales. Y para cerrar con las noticias de Colombia, muchísima atención, el viernes 26 de febrero, a través de las redes sociales, el senador Gustavo Petro de Colombia Humana informó que el Consejo de Estado, en una segunda instancia, ratificó y notificó la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la multa que le impuso la Contraloría Distrital al exalcalde de Bogotá por bajar las tarifas del Transmilenio. Esto escribió en su cuenta de Twitter. El Consejo de Estado, en segunda instancia, ratifica al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordena suspender a la Contraloría Distrital la multa por 217 mil millones de pesos que se me impuso por no subir las tarifas del Transmilenio, escribió el político en su cuenta de Twitter. El senador dijo que el entonces Contralor, quien fue quien le impuso esa multa y hoy funge, como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados, y quien es también investigado por las autoridades por el escándalo de Odebrecht, cuando se desempeñaba como gobernador de Boyacá. Esto dijo el parlamentario del Contralor. Es una sanción moral contra el actual disciplinador de jueces, el Contralor de Odebrecht, Juan Carlos Granados, quien con el objetivo de inhabilitarme, rompió toda normatividad y sentido de las proporciones de imponer una multa de 80 millones de dólares, escribió el líder de Colombia Humana en sus redes sociales. Y también adjuntó, el actual Contralor Distrital de Ficha de Granados ha vuelto a iniciar procesos contra mí por mi decisión legal de no aumentar tarifas del Transmilenio en años posteriores a mis mandatos. Gustavo Petro se defendió por esta decisión asegurando que no se puede financiar el transporte público con el presupuesto, como en todos los países modernos. O se cae el fundamentalismo neoliberal de solo permitir que los costos de operación del transporte público lo financien los usuarios con tarifas más altas. Las noticias más importantes del día en Noticias de Última Hora. Y muchísima atención, cerramos con este servicio social. En extrañas circunstancias, desapareció una colombiana en España que nunca subió a un avión rumbo a Londres, según lo indica el diario Pulso. El nombre de ella es Lina Vanessa González Bonilla, de 29 años, quien se contactó por última vez con sus familiares, estamos hablando el 25 de febrero. De acuerdo con Melisa González, hermana de la desaparecida Lina, se encontraba en Madrid lista para abordar un vuelo rumbo a Londres. No obstante, aseguró la joven que nunca se subió al avión. Según informaciones adicionales, hasta el 5 de la tarde, hora española del jueves 25 de febrero, le contestó a la madre, quien fue la última persona que habló con ella. La policía descubrió que no abordó el vuelo, lo precisó en diálogo con el periódico Pulso. Melisa le dijo a este medio colombiano que nadie de su familia sabe si Lina estaba en España, ya que se suponía que se encontraba desde hace varios días en Inglaterra, en el Reino Unido. Aunque saben que estaba acompañada de un hombre antes de su desaparición, la joven señaló que hasta el momento no ha podido identificar a esa persona, puesto que no tienen esa información. Dijo la familiar, eso es lo extraño, no sabemos qué hacía en Madrid, allí vive mi madre y nunca la llamó. Hay muchas interrogantes, no sabemos cuánto tiempo duró allá y con quién estuvo. Lo único que sabemos es que se vio con un hombre. Melisa, por último, manifestó al diario que actualmente está en permanente contacto con las autoridades internacionales, incluida la Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal, para dar con el paradero de su hermana. Para los que están viendo este video y desean contactar a su familia y tienen mayor información replicando este video, se pueden comunicar al siguiente número que aparece en esta imagen. De esta forma llegamos a la información final en nuestro contenido para hoy. y agradeciéndoles a todos los patriotas y a todos los que nos siguen a través de nuestro canal. Mil gracias por su audiencia, muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por darle like al video. Nos escuchamos en el próximo contenido y un abrazo para todos, que Dios los bendiga, que haya mucha abundancia en sus hogares. Un abrazo para todos.